¿No es cierto? Esta mañana conversar con nosotros. Estamos con el alcalde de Las Condes, Joaquín Avin. ¿Qué tal, alcalde? Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Hola, Monse. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, alcalde. Gracias. Bueno, hay varios temas polémicos. Queremos preguntarle a usted su opinión respecto a lo que dijo la ministra del Trabajo. Vamos a verlo en pantalla, entonces, respecto a cómo iba a hacer uso las personas que rescataran su 10% de retiro de los fondos de pensiones. La ministra del Trabajo señala que ojalá no veamos imágenes como la del Perú, que uno veía gente saliendo con plasmas de las tiendas. ¿Qué piensa al respecto? Bueno, lo primero es que yo no criticaría a las personas, primero, porque la plata es de ellos. O sea, aquí esto no es una ayuda del gobierno, es plata de ellos. Entonces, ellos pueden hacer lo que quieran. Bien, sí diría lo siguiente, que además todo ayuda a la reactivación. Lo que necesitamos es reactivar la economía o amortiguar la caída. Se habla, por ejemplo, de que la caída de la economía este año va a estar entre 5 y 7%, ¿ya? 5 y 7% negativo. Y esto va a ayudar a contener esto por lo menos en un punto y medio. Entonces, yo no criticaría eso. Sí creo, Montse, lo siguiente, que es que hay como, por las encuestas que he visto, por las conversaciones con la gente, más o menos la situación es la siguiente, ¿en qué va a usar la gente la plata? El primer nivel es, obviamente, comida. Hay gente que dice, lo voy a usar porque lo necesito hoy día para comer. Un segundo nivel es las cuentas. Cuentas, digámoslo así, de servicios. O sea, luz, agua, trazado. Un tercer nivel es las deudas. Hay gente que va a pagar deudas. Podemos hablar de eso en un momento más, porque es bien importante, porque las tasas de interés de estas deudas, especialmente las tarjetas del retail, son muy altas. Entonces, vale la pena pagar. Después hay gente que va a comprar, y ahí estaría la novela ministra, cosas para la casa. Cosas para la casa. Ahí habría que decir que, mientras más chileno es lo que compre, más va a ayudar a la economía. O sea, por ejemplo, si yo me compro un televisor, que a lo mejor lo necesito. Imagínate que los niños están encerrados durante meses, entonces a lo mejor yo necesito ese plasma. Pero claro, ese plasma viene fundamentalmente de China o viene de Japón. Entonces, si yo quiero ayudar más a la reactivación, por ejemplo, no sé, voy a dar un ejemplo cualquiera, zapatos hechos en Chile, zapaterías de la calle Victoria. Eso ayuda más porque es 100% queda en Chile, digámoslo así. Y hay otra gente, y lo menciono porque es bastante gente también, que dice, yo con esta plata, y lo veo acá, voy a tratar de armar un negocito. Lo voy a poner en un negocito, porque en el fondo es algo chico. Pero dicen, necesito un horno porque yo hago pasteles, o quiero tener una máquina cocedora porque yo hago ropa y quiero cocer. Entonces, hay una serie de cosas en que la gente tiene pensado usar este 10%, que en promedio, en promedio, porque obviamente depende de lo que tenga cada uno en su cuenta, pero lo que han dicho las AFP hasta ahora es que lo han retirado, o lo van a retirar, la solicitud, 8 millones de personas prácticamente, y más o menos es 1.400.000 pesos el promedio que van a sacar. Obviamente algunas personas menos, otras personas más, pero este es el promedio, entonces es bastante plata. Alcártel le estamos preguntando respecto justamente al símbolo de lo que dice la ministra del Trabajo. Es decir, yo sé que usted me está haciendo un desglose respecto a lo que se cree que va, pero cuando una ministra del Trabajo dice, espero que no lo usen, en comprar plasma, ¿qué le dice a usted? Lo que me dice a mí es que yo no criticaría a la gente, Monce, la plata es de ellos, que hagan lo que quieran con su 10%. Ahora, si tú me preguntaras a mí y te dijera, a ver, ¿cuáles serían las prioridades con el 10%? Van a estar por aquí. Pero no criticaría a la gente. En algún caso, el plasma puede ser necesario, depende de las prioridades de las personas. Si yo tengo a los niños encerrados durante meses, a lo mejor lo necesito. Quizás ella lo que quiso decir es, no lo gasten en cosas, entre comillas, superficiales. Pero ¿qué es superficial para una familia o para otra familia? Una cosa muy difícil de decir. Por eso yo no estoy de acuerdo con la ministra en eso. Porque además todo ayuda a reactivar la economía. O sea, si yo voy a comprar, eso va a ayudar a reactivar también. Por supuesto que si compro cosas más chilenas, como yo decía, va a ayudar más todavía. Pero no criticaría a la gente. Es bien rara además la lógica de la ministra, porque no sé en qué planeta vive, pero los plasma los mandan a domicilio. Ya la gente no nos retira del shopping. Son muy grandes. Son muy grandes los plasma que sacaban en Perú. Todavía los sacan, porque en Perú usted sabe que hasta hace poco no había crédito. Nosotros les llevamos para allá el crédito. Bueno, no lo voy a calificar. Es que Perú es un caso especial, Julio César, porque ellos la primera vez que hicieron esto, de sacar plata de sus AFP, lo hicieron en un periodo de relativa normalidad. No estaban en una crisis económica total. Entonces, evidentemente, la gente fue inmediatamente a unas cosas de consumo. Distinta es la situación de Chile, en que en el fondo se llegó a esto en medio de una crisis económica como la que tenemos en este minuto. Por eso le estoy diciendo en broma que el contexto no tiene nada que ver con ese 25% que se retiró en Perú en aquella época. Que es otro el contexto de la ciudadanía. Pero bueno, esto tiene que ver con una lógica porque yo leí la entrevista completa donde ella aún dice que no está de acuerdo que se haya sacado el 10% en el fondo. A partir de eso, se gatilla después que dice que ojalá no se gaste eso porque va a salir muy caro en la jubilación a las personas y todo aquello. Pero, alcalde, entonces, usted en el fondo no está de acuerdo con la ministra. Usted siente que la gente tiene potestad sobre este dinero y subjetivamente cada una de las personas puede ver en qué gasta su dinero, digamos. Yo creo exactamente eso, Julio César. En el siguiente sentido, esta fue una discusión larga, pero finalmente hay un punto que es clave, que es que la plata es de ellos. La plata es de ellos. Por tanto, la potestad de decir en qué lo gasto es de la persona. Y yo no debo cuestionar eso. Y además, el consumo, yo no lo criticaría en el siguiente sentido, que es que hoy día hemos estado con una economía que está parada durante varios meses, que estamos recién reabriendo. Yo lo veo aquí en Las Condes, que estamos en la etapa 2, la que va a pasar ahora Providencia. Y por tanto, lo que ellos quieren es vender. Entonces van a agradecer que las personas consuman también una parte. Ahora, si tú me preguntas a mí y hago un análisis de una familia, todo eso yo te diría, aquí hay un cierto orden de prioridades, de lo más urgente a lo menos urgente. Pero este orden de prioridades varía mucho porque depende mucho de las personas. Pero efectivamente nosotros nos estamos preparando porque creo que van a surgir aquí muchas personas que van a querer hacer pequeños negocios, en el sentido de comprarse algo para después ganar algo con eso. Que está bien también, pero va a haber que ayudarlo, va a haber que asesorarlo, porque no es una cosa fácil. Ya. ¿Y qué mol va...? Porque usted trató de abrir el apumanque y no le resultó. ¿Cómo está siendo el tema de los moles, alcalde? Finalmente, porque ayer la alcaldesa de Providencia dijo que el Costanera Center y había hablado directamente con Horst Polman que no lo iba a abrir, por lo menos en dos semanas. ¿Con quién habla? Usted tiene algunos moles que están funcionando. Pero ayer veíamos, y lo vamos a ver ahora, una imagen de un mole en Vitacura, no en la comuna suya, en una tienda repleta de gente. Llegó finalmente la autoridad, clausuró la tienda. La tienda no respetaba la distancia... Si la tienda está abierta, la gente de Vitacura tiene derecho a ir a comprar, así está establecido. El tema es que la tienda, dos cosas. No se establecía la distancia social necesaria y algunos trabajadores, que es algo de ustedes también le está pasando en su comuna, no vivían en la comuna. Entonces, por lo tanto, no tenían autorización para trabajar, según lo que entendemos de que se trata la etapa de transición. ¿Qué le pasa a usted con esta imagen, finalmente? ¿Cómo evitarla? Pero también, ¿cómo está fiscalizando usted que efectivamente las tiendas, multitiendas, malls, no incumplan la normativa? Falabella, al parecer, está ahí una disputa. Falabella dice que sí estaban autorizados unos trabajadores y usted dice que no estaban autorizados. Sí. Justamente lo que hay que hacer aquí es aprender de los errores del pasado y, por tanto, sobre todo en mi caso, yo quiero ir muy lentamente y muy pausadamente en este tema. Por lo tanto, los malls más grandes de Las Condes, digámoslo así, Alto Las Condes, Parque Arauco, Abumanque, no están abiertos, están cerrados y siguen cerrados. Hay algunas tiendas, ustedes saben, al interior de los malls que están abiertas, por ejemplo, los supermercados, las farmacias. Sí abrieron algunos malls que son más chicos y que son, por ejemplo, el Mall Sport. Tiene 90 tiendas, abrieron 7. Y hay otros también que han abierto tiendas específicas. Y ahí la falla principal que nosotros hemos visto es una de las que tú mencionas. No ha sido tanto la gente, porque la gente está aprendiendo, va muy poca gente en este minuto, hay un aforo por tienda de cuánto tienen que entrar y todo eso. El problema principal que hemos tenido es que la norma para esta fase de transición es que yo puedo abrir, pero las personas que trabajan ahí, que colaboran, mis empleados, los que estén ahí, tienen que ser de la comuna o de las 7 comunas en desconfinamiento. O sea, sumar providencia el lunes. Pero solamente tienen que ser de estas comunas. Y si yo no tengo personas de estas comunas, bueno, no puedo abrir. Esa es la verdad. Entonces, el principal problema, y llevamos ya, hasta ayer, llevábamos 122 sumarios sanitarios, 122 de tiendas. El caso de Falabella fue el mayor porque tenía 21 trabajadores en esa situación. Que tiene, y sé que hay una discusión en eso, y hay un sumario, y ellos podrán hacer sus descargos, digamos. Pero a mí me pasó, no es Falabella, porque quiero dejarlo claro, pero a mí me pasó que empecé a recibir en el celular mensajes de personas, diciéndome, esto fue hace dos, tres días atrás, diciendo, alcalde, aquí nos hacen escondernos en la bodega mientras nosotros, mientras viene la Seremia de Salud a fiscalizar. Nos estamos escondidos en la bodega, la gente con celular, mandando WhatsApp, alcalde aquí, en tal parte, nos dijeron que nos escondiéramos, porque nosotros somos de otras comunas. Entonces, obviamente, lo que nosotros hemos hecho es ir a esos lugares. Y hoy día lo continuamos haciendo, y hemos detectado estas 122 situaciones en que esta norma se ha incumplido. Ahora, hay una discusión que es la misma de siempre que hemos tenido aquí en este mismo matinal, Monse, que es qué es esencial y qué es no esencial. Entonces, por ejemplo, la tienda que mencioné se defiende diciendo que ellos eran trabajadores de logística, y la logística es esencial. A nuestro juicio, una tienda de retail no está dentro de lo esencial. Entonces, no corresponde. Y en esto queremos ser bastante rígidos, porque, en el fondo, lo que hay que cortar aquí es el foco de contagio. Entonces, ahora las Condes ha bajado mucho, el resto de Santiago está más arriba. Si yo empiezo a hacer venir gente, venir gente hacia acá, obviamente, de otras comunas que están en cuarentena, voy a provocar un rebrote, que es lo que no queremos, o queremos que sea el menor posible. Claro, porque lo que usted está explicando lo ha explicado el ministro París varias veces, y ha quedado claro. No puede entrar nadie a las comunas, y no puede salir gente de esas comunas tampoco, a las que están en cuarentena. Esa es la lógica de todo esto. Es bien fácil de entender, o sea, también hay que pedirle colaboración a los ciudadanos y también a los empleadores. Son los empleadores, uno tiene la impresión, los primeros en tener que llamar a sus trabajadores para decirles, no vengas. ¿No es cierto? No vengas, porque estás en una comuna en cuarentena. Lo que pasa es que hay personas que...